Un abrazo también de acá, desde España, para ellos por esa generosidad que tienen los amigos, como él decía, como Rodrigo decía. Tuve la posibilidad de conversar con él hace unos días y me sorprendió gratamente lo afectivo también. Yo dije, no es casualidad, no es casualidad que Pedro sea amigo con Rodrigo. Era una forma también de proyectar esto que es el artista. Es muy importante dar a conocer al artista porque en esa labor estamos nosotros. Pero también es bonito proyectar al ser humano. Yo creo que el ser humano es el que sostiene al hombre público. Rodrigo en esas palabras también lo refleja. Así es que venga ese aplauso también para ellos y como te digo, le vamos a dar un aplauso para ellos. Y decirte que nosotros siempre nos planteamos nuestro quehacer como unos simples enlabones. No sé si simples es la palabra adecuada, pero como unos eslabones para que la gente que proyecta también este espacio, nuestro programa desde España, Chile al mundo, también reconozca el trabajo que hacen los artistas nacionales y que se abran con la posibilidad de gente que nos ve en Australia, en Alemania, aquí en España, en Canadá, en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia también. También chilenos que están repartidos por todo el mundo y cada vez que nos llega un mensaje, créeme que nos sentimos fortalecidos.